A pesar de que en un inicio no se recomendó el uso generalizado de las mascarillas, se ha demostrado que junto al lavado de manos y la distancia de seguridad entre personas, es una de las principales vías para evitar una rápida transmisión del coronavirus. Por esta razón, numerosas empresas de tecnología apuestan por la fabricación de mascarillas inteligentes que ofrezcan una mayor seguridad y protección. La última tecnología en mascarillas En un mercado en auge por la pandemia de coronavirus, varios investigadores compiten para ofrecer nuevas funcionalidades. En Japón, una startup ha creado una mascarilla que ayuda a los usuarios a mantener la distancia física y también sirve como herramienta de traducción. Funciona transmitiendo las palabras del portador vía Bluetooth a una aplicación de smartphone que permite a la gente hablar entre sí hasta a 10 metros de distancia. Desarrollamos este producto para cerrar la brecha entre trabajar de forma remota y comunicarnos cara a cara. A pesar del coronavirus, a veces necesitamos reunirnos directamente entre nosotros. Este producto nos permite hablar directamente mientras mantenemos una distancia social de 2 metros. Se espera que la mascarilla, que puede traducir una conversación del japonés a otros idiomas como el inglés, el coreano y el indonesio, salga a la venta en febrero por unos 38 dólares. La compañía recaudó cerca de 950 mil dólares a través de la financiación participativa y cree que el público está esperando innovaciones que faciliten superar la pandemia. Desde la aparición del coronavirus, la humanidad ha estado constantemente amenazada por la enfermedad, lo que nos hace sentir impotentes. Pero es posible que podamos combatir el virus con tecnología, con sabiduría humana. Y esto es probablemente lo que impulsó el apoyo y el éxito de la microfinanciación. En tanto, en Singapur se desarrolló una mascarilla con sensores que miden la temperatura corporal, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y el nivel de oxígeno en la sangre. Y envían estos datos a un teléfono inteligente a través del Bluetooth. Muchos de los trabajadores en la primera línea están expuestos a los pacientes cuando toman sus signos vitales. Esto representa un riesgo para la salud de los enfermeros, los trabajadores de primera línea, y queríamos pensar en una manera de reducir este riesgo. Sus inventores también esperan que este modelo pueda entregarse a los trabajadores migrantes de Singapur, cuyos alojamientos han sido las principales fuentes de contaminación de la ciudad-estado en los últimos meses, para vigilar a distancia su estado de salud. Y para aquellos que también quieren combatir la contaminación en las grandes ciudades, una empresa surcoreana ha diseñado una mascarilla purificadora de aire. Se puede colocar sobre la boca, la nariz y la barbilla, y trata el aire con dos filtros situados en cada lado de la cara y un ventilador para hacerlo circular. Ya se han distribuido varios miles de ellas a los trabajadores de la salud, y el fabricante dice que espera ponerlas pronto en el mercado.